Me siento bacán, agradecido de todo el apoyo que tuve desde el día uno, desde que empezó la competencia desde ayer. Feliz, me siento realizado, esto lo visualicé, lo vi pasar y pasó. Mi gente, recordemos que son nueve jueces los que están evaluando a los D-Boys y D-Girls. Son seis dos criterios de evaluación, está la creatividad, personalidad, técnica, variedad, performance y musicalidad. Son 16 D-Girls, 16 D-Boys y nuestros representantes son D-Girl Menta, D-Girl Ballet Chica, D-Boy Duff y D-Boy Matita. Lamentablemente D-Boy Duff está con un E15, no pudo participar en el segundo round. Le mandamos un abrazo afectuoso para que se recubere pronto. Oye, suelta, 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 madre. Matita, Matita, Matita. Matita, Matita. Múrinos Matita. P fase super, en realidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy representada y me da mucha alegría que se haya hecho acá porque en realidad como que la gente que no tiene la posibilidad de viajar y de vivenciar esto en el extranjero lo puede hacer y puede tener a los mejores a la Crim de la Crim aquí en este país. Entonces eso y sobre todo para los niños. Como les hago clase a los niños hay muchos de ellos que andan por acá y qué bueno que desde tan chiquititos puedan tener como esa inspiración. Yo no bailo breaking pero lo admiro mucho, somos parte de la cultura desde otro lado y siempre hemos pensado que esto debería haber sido olímpico desde hace mucho tiempo, el esfuerzo, la calidad de trabajo de los chicos, ellos entrenan solo, no hay aporte, no hay gran apoyo, todo se autogestiona, se entrenan en el metro, se entrenan en la calle, se consigue una sala, entonces que se puede oficializar y que la gente lo pueda valorar como una disciplina, como un deporte de alto rendimiento, encuentro que es increíble y que es un avance para la danza y para el deporte sin precedentes en Chile. Bueno yo para no repetir lo que han dicho mis amigas y compañeras, creo que puedo sumar que es muy bacán poder acercar esto a la gente, como a la gente común y corriente que quizá no veía esto como un deporte o no le tomaban tanto esta apreciación como técnica o a lo difícil que es este arte, este deporte, poder vivenciarlo de esta manera y además destacar que hay un chileno aquí representando, entonces vinimos a apoyar, siento que nos va a ayudar a todas las áreas de la danza, de danzas callejeras o de cosas que se hacen en la calle para profesionalizarlos, que la gente lo pueda como una carrera, como un estilo de vida y algo mucho más como hacia el futuro. Aguante cabres, aguante, puro respeto por ustedes, admiración. Nos amamos Caleta y gracias por estar ahí representándonos. Nos amamos, viva Chile. Y ojalá cada vez sean más b-boys, más b-girls y más niñas y ojalá más papás también que apañen y que apoyen esta disciplina tan bonita. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos! ¡Sómalo! 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 Mi gente, estamos aquí con Yerko, el papá de Vivo y Matita. Cuéntenos, ¿cómo se siente tras la victoria de su hijo? Emocionado, orgulloso de todo su trabajo y silencio y contento por él. Se merece todo. Usted que lo ha visto desde pequeño, cuéntenos un poco cómo ha sido verlo crecer en el Breaking, verlo crecer como padre, el proceso de Matita y ver que está representando al país en una instancia tan importante como esta. Mira, como te comenté la serie, es como partió. Partió viendo un video en mi departamento, se emocionó, le encantó y verlo en el desarrollo de chiquitito y todo el trabajo que hizo, porque muchas veces trabajaba y después la noche llegaba a su casa y entrenaba de noche. Entonces terminaba sobre el trabajo y entrenaba entre las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana y eso era todos los días. Entonces, muchas cosas que no se vieron, este es el resultado de su trabajo en silencio. Eso es. Así se colobran las cosas, trabajando. ¿Cree que Matita es un referente para más personas que quieran desarrollarse en esta disciplina, para niños, niñas? Piensa que Matita es el primer bailarín del Team Chile, que lo tomaron. O sea, el chico es bueno. Para el Team Chile, primera historia, él hizo acabas de hacer historia en esto. Historia en que el Breaking esté en los Panamericanos. Historia en que mi hijo gane una tercera, o sea, la metalla de bronce. Es un referente a nivel nacional. Él es historia, él hizo historia. ¿Cómo lo vio usted a Matita ahí en la pista? La verdad es que lo vi dosificando. Lo vi dosificando. Me preocupé que en la primera entrada no entró con todo el power. Me preocupé de eso. Que en la segunda lo había agotado. Y en la tercera la reventó y se tiró con todo. Y como que se guardó. Como que se guardó y sabía con quién estaba compitiendo. Dijo, ok. En la última se tiró con todo. Le tiró toda la energía. Y como te dije recién, hasta en su remate, levantó la mano así. ¿A qué varé? Y eso contagió a todo el mundo. El grito de la gente fue increíble. ¿Qué se siente como padre ver el apoyo de la gente hacia su hijo? Orgulloso de él. Todo el trabajo es de él. ¿Cómo ve el futuro de Matita? Bueno, creo que ahora Matita en el facto lo que todos los deportistas de Chile necesitan. Apoyo. Estados privados. Yo creo que aquí hay que meterle a Matita un par de lucas para que siga viajando. Para que siga llevando el nombre de Chile lo más alto posible. Y vino a su casa para demostrar lo que es el breaking a nivel mundial. Él tuvo que volver también a Chile para ganar el campeonato nacional. Él estaba en Alemania. Vino acá. Hizo los puntos ganando el nacional. Y acaba de demostrar que todo su trabajo lo acaba de cerrar con una medalla de honor. Y su primera participación es un panamericano. Hermosas las palabras del padre de Matita, tío Hierco. Agradecerles por darnos estas palabras hermosas. Y nada, pues que celebren en familia. Que aprovechen la instancia que se da. Porque sabemos que Matita también vive en Europa. ¿Verdad? Vive en Alemania. Así que nada, muchas gracias. Le agradezco a ustedes la atención. La estrella es mi hijo. Agradecido de todo el apoyo que tuve desde el día uno. Desde que empezó la competencia, desde ayer. Feliz. Me siento realizado. Esto lo visualicé, lo vi pasar y pasó. Así que feliz. No me alcanzan las palabras. ¿Qué significa para ti estar representando a Antofagasta? ¿Estás representando a Chile? Muy feliz. Siento que me lo merezco. No voy a actuar como que no siento que lo merezco porque siento que he trabajado duro. Pero siento que tengo que trabajar mucho, mucho, mucho más. Quizás algunas cosas las hice muy apurado, ¿cachai? Sin tanto tiempo. Y si me hubiera tomado ese tiempo, con más anticipación, hubiera quizás podido llegar a la plata. No sé si la de oro, porque Phil es muy bueno. Hay que ser realista. Pero me abrió los ojos a que me preparo bien, pero me puedo preparar mucho mejor. Así que eso es lo que más recarto. ¿Cómo te sentiste en la pista? ¿Cómo te sentiste contra tus oponentes? Que sabemos que hay un gran nivel y tú pudiste estar ahí dándole todo lo que él corté respecto al breaking. Me sentí bacán. El hecho de sacarle votos a algunas personas que son el top mundial, te hace sentir bacán, te hace sentir que tu breaking tiene lo que amerita para ganar, para seguir avanzando en este mundo. Que no hay una fórmula para ganar en el break o avanzar. Es como cada uno puede llegar con su propio estilo. Así que muy feliz de cómo se dio todo. Hermano, ¿qué fue lo que pensaste antes de subir a pelear el bronce? Estaba súper nervioso y sentí, voy a disfrutar, no me voy a preocupar tanto quizás de repetir, solamente voy a ser yo, voy a ser Matita, voy a ser el que conocen. Y se dio, se dio y todo resultó bacán. Sabemos que hoy día es un día histórico para el breaking, porque es primera vez que está en los Juegos Panamericanos. Tú eres parte de esa historia, te sentí un referente porque hubo en la gradería muchos niños, muchas niñas que te estaban viendo, que gritaban tu nombre. ¿Lo escuchaste? ¿Qué sentí cuando la gente te gritaba? ¿Qué se siente ser también una cara visible del breaking para nuevas generaciones? Mucha, mucha emoción, mucha gratitud. Y como yo siempre digo, esto es solamente el comienzo para que cuando los cabros empiecen, yo empecé a los 11 años, cuando empiecen a los 11 años ya tengan todo listo. Ya haya una fórmula, ¿cierto? Que esto demuestre que es un deporte que va en crecimiento, que también es un arte, pero que se puede. O sea, que hay que apoyar a los cabros desde que comienzan, no cuando ya están acá. Imagínate este apoyo, quizás que me venga ahora, me hubiera llegado cuando era pequeñito, quizás donde estaríamos ahora. Pero todo se da por algo y ojalá, como digo, para las nuevas generaciones que vengan, ya tengan todo listo, todo resuelto cuando empiecen a bailar. Y respecto a lo que es la cultura, porque sabemos que esta disciplina, un arte, es una mezcla de danza y de acrobacia, que viene de la calle y que se esté profesionalizando, ¿qué opináis de eso? Que todo lo que venga es positivo. El break, como dije anteriormente, siempre va a ser breaking, siempre vamos a ser vivos y vigors, siempre vamos a ser de la calle. Somos una comunidad, somos una cultura, somos los gigantes. Hermano, te tenemos un regalo, estamos regalándote un pin de la Junta, así que por favor, recibelo. Un saludo a la Junta Plus y gracias al Hip Hop. Muchas gracias por darte el tiempo de las palabras, así que estamos en contacto. Mucho hermano. Cabros, nos acabamos de encontrar con quienes cerraron los juegos de hoy día de Breaking, ¿cómo están? Bien, bien hermana, aquí contento de haber representado con DJ Hop en portavoz, la cultura Hip Hop ahí presente ahora a nivel mundial, así que contentísimo. Hermanito, ¿qué opináis de que el Breaking sea hoy día parte de los Panamericanos? Merecido, pues merecido, ya llevan años de cultura y nivel por lo demás también, que he demostrado, que ahora en semifinales, así que era lo que merecían ese deporte, ser incluido. La importancia igual que tiene como de rescatar esta parte del Hip Hop, que ha sido como tan importante como a nivel social de rescatar a los cabros que en un principio, en el origen de la hueá, se estaban agarrando a tajos, a balazos. Empezaron a desarrollar cultura y empezaron a resolver sus conflictos por medio del baile y que hoy en día se reconozca eso a nivel mundial. Es una hueá importante para nosotros como cultura. Una hueá súper potente. Saludos ahí a la Junta Plus, gracias al Hip Hop. ¡Ay! ¡Giro! ¡Represent! Mi gente, no me van a creer, estamos aquí con B-Girl Sunny, quien es la ganadora del oro de las B-Girls. Sunny, ¿cómo fue la experiencia aquí? Me siento muy bien, estoy honrada de estar aquí porque es la primera vez que estamos aquí, y también la primera vez que estamos aquí en París 2024. La energía fue muy buena, la gente fue bastante aportada hoy, lo que fue muy genial. Y yo me quedé muy bien hoy. Yo estaba feliz de ser yo, y de ser yo, y de ser yo, y de ser lo que hago. Y yo me quedé muy bien, y yo creo que me gané, porque yo estaba teniendo divertido. Bueno, yo me quedé con un buen membro de ganar, pero también me quedé muy bien. Pero también me quedé muy bien, pero también me quedé muy bien en la ciudad y compartir con todo el mundo. Yo no he visto mucho de Chile, aunque yo he comido bastante buen comida. Pero, you know, me quedé con todo el mundo en este espacio, y todo el mundo está tan enfocado y tan bien en lo que hacen. La energía es tan increíble, así que ha sido bastante increíble. Un saludo a La Junta Plus, soy Sunny Choi. ¡Ve a ver en París 2024! Mi gente, estamos aquí con la mente de todo esto del Team Chile. Estamos con Felipe Rivas, un gran breakdancer, una inminencia del breaking. Cuéntanos, ¿qué se siente ya terminando la jornada este bronce para ti? Se siente increíble, que sean las sensaciones, son demasiadas. Para mí y para la gente que ha hecho esto por muchos años en Chile, llevo casi 30 años. Así que, nada, increíble el reconocimiento hacia Matita, increíble como lo hicieron las niñas también, Sativa y Menta en este caso, y Vale Chica. Y nada, todo fue como positivo. Todas las expectativas que teníamos, más o menos las cumplimos. Estamos felices. No es suficiente, podemos más, pero ganar algo así en nuestra casa, algo tan grande, no tiene explicación. Y de aquí para el futuro, ¿cómo veis el breaking? Bueno, significa muchas cosas. Yo empecé el año 95. Hice mi carrera, partí de mi carrera, la hice en Europa, porque aquí en un momento sentí que no podía ser más acá. Me tuve que ir como muchos deportistas, en este caso bailarines. Aunque esté acá, para mí sigue siendo danza. Sí, el break. El break siempre va a ser una danza. Nada, significa muchas cosas. Significa, como yo hablaba, para los chicos, si ha sido difícil para ellos, para mí fue más. Y para ellos es menos difícil que para mí. Y para los que vienen va a ser mucho menos difícil. Entonces, en realidad, todo lo que estamos haciendo siempre va a ser para el futuro. Y se ve lindo, se ve muy lindo. Así que estoy muy feliz de todo lo que está pasando. Claro, ellos tan jóvenes todavía van a disfrutar, pero las siguientes generaciones van a estar increíbles, como primer mundo. Bueno, mi gente, lo logramos. Nos encontramos con DJ Web. Hermano, te tuvimos en Gracias al Hip Hop, donde nos pudimos contar un poco de la antesala de esto. Cuéntanos cómo te sentís hoy día. Es como cerrar un ciclo, cerrar un proceso y mañana levantarse con las mismas ganas del inicio, un novato de nuevo y a darle a lo que venga. Fue súper grato todo, una experiencia bacán, la energía de la gente, estar con vivo y con jurado, con animadores que son de otra categoría, es súper confortable y una experiencia para guardarla y seguir dándole. Y desde ahí arriba, con las tornamesas, ¿cómo te sentiste cuando se dio la victoria a Vivo y Matita? Justo me tocó, igual que a la redundancia, me tocó tocar en ese momento de la batalla de él y fue bacán. Fue bacán, igual es al azar. Yo en ningún momento sé quién sale, quién entra para poder tirar la música. Y se dio y ganó bacán. Va a quedar igual en la retina, porque es la batalla desde la medalla, entonces igual para uno es nítido eso. Ahí está el fin, agradecido de la Junta. Y agradecido también por el espacio que se dio al breaking, a un deporte que no es muy considerado por la gente. Entonces se dio el espacio y eso es bacán. Es bacán, se dieron el tiempo de venir para acá, de jugársela y agradecido de ustedes también por el tremendo trabajo que hacen. Buen equipo ahí los chiquillos. Un saludo para la Junta Plus, gracias al Hip Hop. Y ahí está mi hermano One Up, que es de Francia. Ven, come on. DJ One Up de Francia. Mi hermano Peter Star, animador. Muchas gracias. Ahí están los chiquillos, así que nos despedimos y les damos las gracias por apañar al breaking, por apañar al Hip Hop y a seguir dándole. Es DJ One Up de Francia, en el área, aquí en Chile, representando a los Panamericanos 2023. Y yo soy nacional, yo soy el Peter Star y también representando a toda mi gente, a los que han pasado mal en su vida y están bien hoy en día. A ellos les dedico toda esta presentación que yo tuve a directamente del barrio, al éxito, a subir escaleras Golden Style. Y ya lo saben, yo esto es real, esto es Hip Hop. Y el Hip Hop llevó a que esto sea tan grande en un Panamericano que quedó en el debut en la historia de todo el mundo, Panamericano por supuesto, y en nuestro país. It was anexpected experience for me, it was so crazy to come here. I travel a lot with breaking, but for me it was special to come here because you have music culture, food culture, different architecture. And it was good to see the b-girls and b-boys from Chile also because I know it's hard for them to travel and move around. And yeah, I'm happy to come here to play my music, to connect again with the people here. And yeah, Hip Hop is connection, transmission and it's what we did. Yo, this is DJ OneUp from France. Shout out for La Junta Plus and peace in this crazy world. And of course, shout out for the Hip Hop culture. Peace. Come on, here we are with M.G. M.G., directly from Slovakia, here in connection with Latin Flava, Europa, Latin, Chile, Europa, Slovakia, here with my brother, M.M.E. Much love, much love, much love, much love, much love to all the people from Chile, the energy is incredible, much love. M.G., Slovakia, Hasta La Muerte Crew. Peace. How was the experience, my friend? The experience was amazing. I did all the continental games and championship this year, Africa, Oceania, Europe, Asia. And this is the last one, and this was probably my favorite. The energy was the best, like, people singing for Matita was next level. I felt like at the football game, you know. You know what? Ya saben ya, eso es, eso es Hip Hop, es lo que nos llevó alto, cierto? Es el debut real en los Panamericanos, los Juegos 2023, aquí en Santiago de Chile, representando con gente real, de alrededor del mundo. Dos gente maravillosa que nos tiene aquí dándolo todo y la unión, por supuesto, con M.G., Maxi, toda la gente real ahí de la Wordan Federation. Y nada a mí. Guys, we have a little gift for you. This is the best media, communication media. This is for you. Thank you very much. Thank you. La Junta, eh? La Junta, eso es. La Junta, eso es. Muchísimas gracias, La Junta. Muchas gracias para La Junta, eso es. Major shout out to La Junta, much love from Slovakia, from hip hop community, around the world. La Junta, Chile, vamos. Allí, esa es La Junta, porque esa es Chile. Yeah, 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 yeah. Flavor. Aguante. Cabro, vamos despediendo esta nota. Eh, nada, feliz, contenta. Hoy día sí es historia y la Junta Plus fue parte de eso. Aguante. Yeah. Un big shout out. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no